En cualquier grieta del pavimento puedo nacer Entre las rocas, en el desierto o en un trigal Mi madre es la tierra y la tierra es buena Y aunque hierba mala me haya llamado el agricultor Dios me hizo valiente, para mí es suficiente Con dos gotas de lluvia, mi semillita y la luz del sol Son mis amigos los hechiceros y no el doctor Ellos conocen mi medicina para el dolor Me crió la vida, y la vida es buena Aunque no lo creas, quitar lo malo es mi ocupación Dios me hizo valiente, para mí es suficiente Con dos gotas de lluvia, mi semillita y la luz del sol En cualquier grieta del pavimento puedo nacer Entre las rocas, en el desierto o en un trigal Mi madre es la tierra y la tierra es buena Aunque hierba mala me haya llamado el agricultor Dios me hizo valiente, para mí es suficiente Con dos gotas de lluvia, mi semillita y la luz del sol Son mis amigos los hechiceros y no el doctor Ellos conocen mi medicina para el dolor Me crió la vida, y la vida es buena Aunque no lo creas, quitar lo malo es mi ocupación Dios me hizo valiente, para mí es suficiente Con dos gotas de lluvia, mi semillita y la luz del sol Dios me hizo valiente, para mí es suficiente Con dos gotas de lluvia, mi semillita y la luz del sol